Pues me da el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haber dejado tan sola y sin ti Tanto he sufrido que ha salido de ti, me acuerdo de ti Hoy me hago solo desde el mundo sin ti No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque tienes de perdir Los cuadros siguen cuadrados Como todos todos Siento que en mi pecho me revolví bien cuando en mi proceder Pues me da el alma, vivo con angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haber dejado tan sola y sin ti Tanto he sufrido que ha salido de mi peligro, me acuerdo de ti Hoy me hago solo desde el mundo sin ti No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí No sé si puedo volverte a besar